Hey muy buenas, bienvenidos a la parte 8 de Nier Automata Nos habíamos equipado ya el escáner que nos habían dado las pelirrojas en el vídeo anterior Y nos disponíamos, pues cuidado, a buscar a nuestro bro A ver si esto nos marca Oh, esto, pero a ver pichad Un pincho objeto de mierda no me lo marque No huevón, si yo quiero El escáner de 9S es un gran golpe de explosión en el bosque Decidió que el escáner de 9S es un gran golpe de explosión en el bosque Entendido Ok, bueno gente, nos vamos Si no, si no, así que este podja un poco hablar con todos los sistemas de 6S es un paciente Puede ser una armada de la alineación en el bosque ¡Teya! ¡Suscríbete al hablar de la conversación de 2B! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh man! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Oye, no vale, porque ha recuperado la vida Madre mía, este vale para jugar con Oliver y Benji, cabrón Si no es pata esa que pega, todo guapa No hay tiempo en el que te preocupa No hay tiempo en tu casa, no hay tiempo en el que buscamos Oh, no hay tiempo en el que buscamos No hay tiempo en el que buscamos ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No para de descubrirse! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Está bueno. Todo wing, el kost tới de una oastral con enemigos. Para Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, pues tendré una de correos ahí sin mirar, muchachos. ¿Es esta? No, es la de la punta abajo. Esta, ¿no? A ver, ¿tu nueva misión es capturar miembros renegados de Yora? Creo que se refiere a lo mejor a... ¿Cómo se llamaba? ¿A S? ¿Se llamaba A S o...? No. Dos. Dos A. Dos A creo que era. Sí, creo. No solo han desaparecido, sino que hemos confirmado su participación en conductas ilícitas. Incluido el robo de recursos de la resistencia. Hay que ponerlos bajo custodia lo antes posible. Operadora 6. O... Esto es una orden directa de la comandante. Su reenvío está prohibido. Madre mía. Espera. ¿No era la misión? Ah, vale. Era entonces la primera. Él sí que era el primer correo, la de la comandante. Debido a la destrucción del sujeto con nombre en clave Adán, hemos conseguido asestar un golpe importante a la red del enemigo. Ya he confirmado que muchas formas de vida mecánica se han visto desconectadas de la red. Sin embargo, que ya no estén conectadas no significa que no sean una amenaza. Es probable que sigan interfiriendo en nuestras operaciones. Tuvi, quiero que reúnas información sobre las formas de vida mecánicas. Avísame si ves máquinas comportarse de forma extraña y tenme al tanto de sus actividades. Eso es todo. La comandante. ¿Qué es lo que se llama los vehículos de los vehículos? ¿Qué le diría? Si se llama, si se llega, se puede matar a la muerte. Tienes. El vehículo de los vehículos de los vehículos de los vehículos de Pascal. Gracias por ver el video. Gracias. Yo pensaba que no hay que hablar, así que... Vamos a ir en el sitio. Entendido. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Map! Pues nada, aquí y ya Ya hemos llegado al teletransporte de la fábrica que estaba apagado, Ciudad Fábrica se llama Ahora tenemos que dirigirnos a la fábrica Y vamos a usar el camión este que parece que está muy bien puesto aquí Para echarnos un cable, las piedras también están muy bien colocadas Nos viene todo de perlas, todo de perlas Y allí está la gran fábrica En la que comenzó el juego El prólogo del juego A ver Pascaru Por Es que a ver, como hay confianza entre él y yo, o ella y yo Le llamo Paul 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 Claro, la confianza, tío Se quedó la cabeza planchada ahí de arriba Sale un de estos rojos como si hubiera una misión Ah, no, no, misión no, era un guardar Vale, vale, vale El punto rojo es El circulito rojo puede significar Muchas cosas, hombre Muchas cosas Vale, esto es lo que me había comentado el colega Claro, claro, cabrón Aquí es donde morimos Donde usamos nuestra Nuestra caja negra Y por tanto es donde se quedó Todo nuestro objeto O sea, nuestro cadáver con nuestros objetos Y nuestra espada Nuestra super katana Rechulona esta Que mola, mola cantidad de vida Ok Ok, 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 ok Has obtenido un arma Tratado virtuoso Vamos a mirarlo Eh, vamos a mirarlo Tratado virtuoso Supongo que será nivel 1 Así que No será precisamente Una espada Contra... Ah, vale Espérate Ah, pues Espera, espera, espera La misma que... No, no, no Contrato virtuoso Tratado virtuoso Ah, es un espadón Es un espadón Un gordón Gordón de los gordones Ok, ok Yoppa Poru ¡KONNICHO! 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 ¿Qué es eso? Que guapo, le sale el turbo del culo Mola Dios, mira el minimapa Hay como 8 o 9 o 10 puntos blancos Justo aquí Tío, parece una puta secta satánica En el reino de Dios Es decir, secta satánica y ya están hablando de religión Por favor, por favor, sé buena gente, ¿eh? No queremos problemas Adelanto por la derecha No hay que adelantar por la derecha, vale, eso está mal, es incorrecto Si te pilla la policía te pueden meter una multita guapa guapa No hay que adelantar por la derecha ¿Eh? Por favor, te agradeceré ¿Por qué no vas a o el chaval, tío? El sacerdote ese Bueno Y quieren que no me preocupe Santuario, no me esté jodiendo No me esté Yo espero que no sean Es que todavía nos queda un hermanito, ¿sabes? En algún momento lo tendremos que encontrar Ese es el Papa, vamos, me imagino Están dos temblando, cabrón ¿Qué? Esto no me está gustando Esto va a acabar mal, ¿eh? Mровido Komininan Una secta Justo lo que dijo ¡Ah! Bueno, estoy cumpliendo sus sueños, ¿no? Que es marido. Tranquilo, que ya quedan poquitos, ¿eh? Que no me están durando nada, ¿eh? La cosa es que son muchos. Miran por culo, pero bueno. Panceleo, ¿eh? Hombre, infinitos no creo que sean, ¿no? Porque yo estoy aquí dando calor, vamos. Con la satisfacción de que había un número limitado y me los cargaré. Pero es que parece que son infinitos, tío. Así que vamos a la puerta, loco. Cuidado, cuidado, que no me puedo. Dentro. Está bien, Paul. Digo, 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 digo. ¿Este es? Sí, joder, la voz. Sí, joder, la voz. Yo estoy controlando el sistema de banca, y estoy controlando el sistema de hidrógeno de este sistema. En este momento, vamos a entrar en el sistema de hidrógeno, y nos vamos a retirar a los dos. 2B, no te preocupes, ¿no? Vamos a hablar de nuevo. Entendido, por favor. A ver, compra pociones, tío. Vende pociones. Vale, preparado para un posible boss. Te está vendiendo solo pociones, señores. Hay que ser realistas. No veo dónde estoy, ¿sabes? Que voy más rápido que la cámara del juego. Hay un tío con una torcha, ¿eh? Bien, soy montanivel. ¡Vamos! 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 El teléfono es un parque de intercambios. No se puede usar el teléfono. Para ir a pata, porque tienes que salir de aquí caminando. Nada de huir con un teletransporte. Porque algo nos espera aquí delante, amigos. Algo nos espera. La dura batalla. Yo disparo por si acaso. No te pillo, cabrón. No te pillo, cabrón. Hostia, ¿y ese? Pues nada. Pucha el led. Ah, vaya. No. No. No, me pillo en el momento que le estaba dando para atrás. Un soldado desarmado vio a un androide con ojos rojos en un lugar confuso. Informe que tendrá que continuar, reanudar partida, mover la pantalla de edición de mensajes después de morir. Sistema del reliqui... relicario. Cuando tu personaje muere, su cadáver, tal, se queda en el mapa. Estos cuerpos contienen datos, por lo que tendrás que volver a tu cadáver. Si vuelves a morir, tal, no. Vale, vale, sí. Perfecto. Ya me dirás tú cómo voy a mover... Ah, vale. Te iba a decir, ¿cómo voy a recuperar yo mi cadáver en una cinta esta que está en movimiento? Pero no, pero mira. Recuperar... ¿Deseas restaurar esto equipa? Sí. Cuidado, cuidado, eh. Perfecto. Joder, que me pilla. Me he quedado por aquí. Cuidado, muévete. La primera vez que muero en el juego y me aplasta una mierda. Te salí. Que feo. Te salí. Te salí. Te salí. Oh, oh. Goma natural. Subo hoy. What the fuck? Correcto. Muy listo. Alguien que no ha sucumbido a... Coño. Joder, que rápido va. Tío, ¿no van a parar de caer ahí o qué? Ya está. Pascaru. Puede disparar, ¿no? Por si... Ah, mira, me meto por aquí. Cuidado. Es brutal. Pero... Si hubiera ido por el otro lado, podía haber cogido la caja. Es que entré aquí, básicamente, sin querer, eh. Que... Que coste. Y... Yo lo estaba dando pa'lante. Y me desvié un poquillo pa' este lado. ¡Venga! Oh, oh. O's que no me dejan avanzar. ¡Hijo de puta! ¡Avanzar con las cabezas de mierda! ¡Estás impidiendo el paso! ¡Que tiene que estar saltando! ¡Ahí está! ¡Apendedores! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pascaru! Si hubiera venido el pobre chaval solo... Estaría muerto, ¿eh? ¡Es enemigo! ¡Está marcado como el negro! ¡Oh! 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 ¡Márcame al pibe este! ¡Márcame al pibe este! ¿En serio lo toqué y me hizo eso? Otra vez el pie... No sé dónde estoy, no... ¡Ah, tío! ¡Qué puta mierda! ¡Tocas el pie y te quita...! ¡Es que es surrealista, loco! ¡Yo sé que tiene electricidad, pero...! ¡He exagerado! ¡Ah, tu puta electricidad ya no va a hacer nada! ¡Ah, y ahora qué! ¡Eres un caramelo, jodío! ¡Eres un caramelo sin tu electricidad! ¡No vale para nada! ¡Desgraciado! ¡Dando un favor a todos y explota! ¡Eso es! ¡Muy amable! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Windete, brillante, brillante! ¡Suscríbete al canal! A lo mejor hay que ir por aquí, ¿no? En lugar de por el ascensor ese que fui. Sí, sí, había que ir por aquí. ¡Vale! ¡Uh! Se apunta la cuerca, ¿eh? Espera, ¿por aquí se puede salir? Sí, vale. ¡Uh! No, 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 no. No veo. No se ve bien. Me quedo por aquí. A ver, quedan dos. No, quedan más de dos. ¡Hostia puta! ¡Mord! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Máscame al malo, cabrón! ¡Me marcan al bueno! ¡Ya está! Está ahí bien. ¡Oh! Gracias. Voy a hablar con otro a ver si me apaga. ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena gente! ¡Vale, vale! ¡Seguí estándome! ¡Qué pena que no dan experiencia también, eh! ¡Ya hubiera sido ya! ¡Vamos! ¡Una puta pasada! Vale, parece que por aquí no se puede ir, ¿no? Vale, esto seguro que es el personaje ese que puede destruir esa cosa rara. Vale, por aquí, ¿no? Sí, es la única cosa que está bien. ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Uh! Está bien, bro. ¡No, este no! ¡Márcame al malo! ¡Bien! ¡Ahí no! ¡Sí! ¡Ahora está la acción de los sentidos! ¡Ahí está la acción de los sentidos! ¡No he utilizado el celular de los sentidos! ¡Ahí está la acción de los sentidos! ¡Es muy fácil! ¡Imita a todos si te duro! ¡Ay, perdón! ¡No! Esta zona... Esto pinta combate, ¿eh? Me da que alguien tiene que dejar de ir al McDonald's. Esta zona... 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 Tiene el aire... Vamos a darle... Amor a este bicho... Mucho amor... No... Me pillan el aire... Me pillan el aire... Lo tenemos ya... Ya, ¿eh? Bueno, creo que ya está muerto, ¿no? Como no se ve muy bien... No me lo marque, no me lo marque, no me lo marque... Había dado el balón de furbo... Ya no me van a poder jugar furbo... Subir de nivel, ¿no? Esto... Por aquí, ¿no? Estoy intentando ver la Play 1... No me dejas... Ahí, ahí... Mira Play 1... Siiii... Soy una Play 1... Qué guay... Vamos... Banning... ¿Por ahí? Por aquí... Madre mía... La fábrica ésta enorme, gente... Eh... Tango... 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y si hay un espacio tan grande en el centro de la ciudad? No, no se puede que no se pueda revisar. Si, si, si se puede que tuve una vez con tu compañero... No hay que decir. Yo voy a ir a la ciudad de la Resistancia. ¿Pasca, qué haré? Yo voy a ir a mi pueblo. No hay que usarlo. Así es. Al campamento Está... No está operativo Cago en la leche Cuando más lo necesitas Apagado ¡Gracias!